Hola a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video y hoy vamos a hablar del Rally Monte Carlo que es una de las competencias de autos más importantes del mundo. Y seguramente acá hay más de uno que no saben qué es y también hay más de uno que saben qué es el Rally de Monte Carlo. Esta competición es una prueba del Mundial de Rallys que se organiza anualmente en el mes de enero desde 1911 por el Automóvil Club de Mónaco, quien también organiza el Gran Premio de Fórmula 1 cada año. Se disputa en territorio francés, debido a que en Mónaco no hay espacio, y concretamente en el sudeste del país y en las regiones de Provenza, Alpes, Costa Azul, Rodano Alpes y Languedoc-Josellón. Solo alguna que otra vez la prueba ha contado con tramos en el territorio Monegasco. Ahora ya les expliqué qué es el Rally Monte Carlo, pero ahora les voy a explicar la historia, que se las voy a resumir bastante. A finales del siglo XIX y principios del XX se realizaron las primeras carreras de vehículos por el continente europeo. Ejemplos, el Gran Premio de Mónaco, como ya dijimos, y el Gran Premio de Alemania, de España, de Francia, y bueno, ese no es el punto. En aquellos dos años la ciudad de Monte Carlo competía con muchas ciudades por ser la reacción turística número uno, y de esta manera surgió la idea de crear una competición automovilística para atraer el turismo. La primera carrera se hizo en 1911, y fue posiblemente la primera carrera el recibir el nombre de Rally. El que organizó este primer Rally fue Anthony Nogués, que tiene su nombre en una de las curvas del circuito, que es la última. En esa primera edición partieron 20 participantes de diferentes puntos de Europa, teniendo como meta la ciudad de Monte Carlo, que eran 2 de Ginebra en Suiza, 9 de París en Francia, 2 de Viena en Austria, 4 de Bruselas en Bélgica, y 2 de Berlín, entre los que se encontró un capitán del ejército llamado Bonesmach, que llegó primero con una semana de adelanto respecto al segundo. Pero, además, hubo un pequeño problema. Él no ganó el Rally porque, además de eso, para ser el ganador se catalogó otras cosas, como el estado del auto, por ejemplo. No es lo mismo que esté 100% destrozado que esté sin ningún rasguño. Y también por personas que estaban en el auto, como ya lo dije. No es lo mismo tener una familia entera adentro del auto, ni tampoco estar solo, o capaz que con suerte, con un copiloto que está diciendo las notas. Y terminó ganando el francés Henri Rougier. Y por eso el alemán Bonesmach, o sea, creía que había ganado porque llegó primero. Pero tampoco estaba ni entre los 5 primeros. Entonces fue a quejarse, y eso hizo algo que dio mucha polémica, y le dio publicidad al Rally para la segunda edición. En 1973, el primer año en que celebrarse el Mundial de Rally, la prueba pasa a ser puntual para dicho campeonato, abriendo el calendario. En los años 80, el alemán Walter Rohl ganó 4 ediciones con 4 diferentes autos. En 1987, terminaron los autos Grupos B, que para los que no saben son autos muy rápidos y con una potencia enorme, pero que se prohibieron porque son muy peligrosos. Y eso le dio un periodo de dominio a Lancia que ganaría 5 veces. El Rally mantuvo su formato clásico, que era una etapa de concentración, es decir, la etapa que todos llegaban de las ciudades de Europa hasta Monte Carlo. Un recorrido en 1000 kilómetros por los Alpes y una última de clasificación que corría en solo los 100 mejores, que incluía la noche de Turini. Que es un tamo clásico donde los afortunados se apostaban en las cunetas durante toda la noche para ver a los autos dos o tres veces. De la noche de Turini, vamos a hablar en breve. Este Rally lo hacen entre asfalto y hielo, siempre en el mes de Enero, porque si no, no tiene gracia hacerlo en otro mes, porque no hay nieve ni hielo, entonces es más difícil. Los tramos son muy sinuosos, técnicos y rápidos. ¿Por qué digo que técnicos? Porque podés estar en una zona de asfalto toda llanita y perfecta, y de la nada entrar en una zona de nieve y hielo, en donde, la verdad, se puede perder mucha adherencia y poder terminar en un barranco o en el muro. Sinuosos porque son muy estrechos generalmente las carreteras de montaña. Ejemplos, el Alpe d'Huez, el Mont Ventoux, la Planche de Belfia, son subidas que tienen terrenos muy estrechos. Y uno de esos tramos más conocidos de este Rally es el Col de Turini. Se transcurre por el puerto de montaña del mismo nombre, en la cordillera de los Alpes Marítimos. También lo conocen como la noche de Turini, como dijimos hace un rato, porque se corre durante la noche. Además de eso, los aficionados se sitúan a lo largo de los tramos, teniendo unas hogueras generalmente de color rojas, para soportar esa fría noche. Porque hay que pensar que hay menos 5 grados. Además de eso, esa etapa tiene una longitud aproximada de 32 kilómetros, y ligeramente se disputa entre las localidades de Sopspell y La Bollén-Besiví. Aunque también puede ser a la inversa. Es un tramo muy sinuoso, con una infinidad de curvas muy cerradas que se suceden. El récord de velocidad lo tiene Peter Solberg, con un Subaru Empresa, en 2002, con una medida obtenida de 89 kilómetros por hora. Esta etapa también se la puede conocer como la noche de cuchillos largos. Porque es una noche en donde dicen que todos los corredores tienen el cuchillo entre los dientes, porque quieren ganar la etapa. Porque ganar en el Col de Turini es como ganar el Mundial de Fútbol para los pilotos de Rally. Muy importante. Y también una motivación más para ganar es porque a los 5 primeros, porque generalmente es la última etapa del Rally, a los 5 primeros les dan puntos por terminar la etapa. Lo cual hace que se haya pelea hasta el final en el Rally. Ahora, además del Mundial de Rallys, hay otras competencias que compiten en el Rally Monte Carlo. Que son el Rally histórico, que es un Rally muy importante porque tiene un parentesco enorme con el Rally Monte Carlo y el Gran Premio de Fórmula 1. En donde compiten autos antiguos en las mismas etapas que en el Rally normal. Y también existe el Rally Monte Carlo de energías alternativas. Es como el Rally Monte Carlo, pero con autos eléctricos, híbridos. La verdad es algo muy curioso. Bueno, espero que hayan disfrutado de este video. Si quieren más información del Rally Monte Carlo, pueden ver el otro video que está en mi canal, en el secundario. En donde, básicamente, es en el juego de WRC Generations de las etapas como son. Y bueno, eso es todo. Nos vemos. Chau.